Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Eva Olmo y hoy vengo con un vídeo en colaboración con Raquel Cartagena que es una chica que tiene un canal aquí en Youtube que se llama Todo y Nada Más Os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace directo a su canal Bueno, Raquel tiene unos tutoriales chulísimos, los explica súper bien, a mí me encanta su canal es muy variado, tiene cartonaje, tiene manualidades en general, un poquito de scrap y bueno, pues lo mejor es que os paséis por su canal y lo veáis por vosotros mismos Para esta colaboración vamos a utilizar esta colección de Prima Marketing que como veis es súper bonita y bueno, pues con esta colección, como digo, yo voy a hacer un álbum copiado de su canal y ella hará otro álbum copiado del mío El tutorial que voy a copiar yo del canal de Raquel es un álbum que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo en la encuadernación porque, bueno, es súper original, a mí me encanta y todavía no había publicado yo en mi canal ningún tutorial de álbum con este tipo de encuadernación así que yo creo que os va a encantar Antes de empezar os voy a dejar un breve vídeo que os ha dejado Raquel aquí en mi canal para todos vosotros Hola, soy Raquel Cartagena del canal Todo y Nada Más Hoy estoy como invitada en el canal de Eva Olmo, el caracol verde porque vamos a hacer cada uno un tutorial de la otra Espero que esta colaboración os guste tanto como a nosotras y aparte de dar las gracias a ella, quiero también invitaros a que visitéis mi canal os suscribáis si lo que veis os gusta Hago un montón de proyectos de cartonaje, scrapbooking, manualidades, varias, costura, visitería, lo que se me ocurre Espero que disfrutéis mucho de este vídeo Muchas gracias Y bueno, pues ahora ya sí, no me enrollo más así que vamos a ver el vídeo y espero que os guste ¡Empezamos! Para elaborar las páginas vamos a cortar una cartulina de 30 x 16 cm vamos a marcar en el lado que mide 30, 1 cm giramos la cartulina y la marcamos justo por la mitad que serían a 15 cm y ahora vamos a cortar esta línea que se ha marcado desde la mitad hacia abajo de 15 cm y vamos a cortar con un poquito de ángulo las esquinas así habremos formado una pestaña la doblamos por la mitad y vamos a poner pegamento en la pestaña así cerraremos el sobre voy a intentar un poquito los bordes del papel y así como esta página vamos a hacer un total de 6 como os dije al principio tanto Raquel como yo vamos a utilizar esta colección de Prima Marketing que se llama Sela Teal es de DIN A4 y contiene 30 papeles decorados a doble cara me voy a reservar 4 papeles 2 para la portada y la contraportada y otros 2 para las guías interiores el resto de papeles lo utilizaré para decorar el álbum voy a cortar los papeles decorados a 14,5 x 14,5 en un total de 12 piezas con este distresador de TIN HALL le voy a desgastar un poquito los bordes a los papeles decorados y ahora ya podemos ir pegando todos los papeles a las páginas un poquito los bordes a los pastores y ahora ya podemos ir pegando todos mis bodies Para hacer los tarjetos nos quedan dentro de los sobres de las páginas Cortamos una cartulina de 18 por 14 Y yo le voy a troquelar con este troquel de tinjol de mariposas El borde de arriba Redondeo las esquinas de abajo Y también le voy a entintar un poquito los bordes Haremos un total de 6 tarjetones Para hacer la espina vamos a cortar una cartulina de 33 por 14,7 Y vamos a hacerle las marcas que estáis viendo en pantalla Doblamos las marcas de los extremos hacia arriba Y el resto de marcas doblaremos Las marcas entre 2 centímetros hacia arriba Y las marcas de 1 centímetro hacia abajo Hasta que se nos quedará una estructura como esta Ahora vamos a pegar entre sí Las marcas de 2 centímetros Dejando libres las de 1 centímetro Y tendremos una espina con capacidad para 6 páginas Ahora vamos a hacerle los agujeros para encuadernar las páginas Acordaros de hacer los agujeros en el lado abierto del sobre Para ello vamos a marcar 10 agujeros Espaciados a 1,3 centímetros y a 7 milímetros del borde Tomamos como plantilla una de las páginas La introducimos dentro de la espina Y marcamos los agujeros Ahora metemos las páginas dentro de la espina Y la pegamos justo en el borde Quedando los agujeros un poco separados Enhebramos una aguja de encuadernar Con 2 trozos de cinta de 80 centímetros de largo Y ahora vamos a coser entre la espina y la página Para ello metemos la aguja por el primer agujero De la izquierda De arriba hacia abajo Dejando un cabo suelto para después hacer ahí el lazo Y vamos cosiendo en zig zag hacia abajo Es decir, metemos en el siguiente agujero De la derecha Y después al siguiente de la izquierda Todo hacia abajo Cuando lleguemos abajo Vamos a pasar la aguja Al agujero de la izquierda Y ahora haremos el zig zag hacia arriba Por los agujeros Que nos han quedado libres De esta manera se nos quedará un cosido cruzado Aseguramos los cabos con un nudo Y hacemos un lazo Si queréis podéis cortar un poquito los cabos Dependiendo de como os gusten Si más cortos o más largos Y para asegurar el nudo Voy a poner una gota de pegamento Así vamos a coser las seis páginas Para las portadas vamos a cortar dos cartones De 20 por 18 centímetros Y otro para el lomo De 6,5 por 20 Lo vamos a forrar todo con una cartulina De 48 por 24 centímetros Y vamos a ir pegando las piezas Una al lado de otra Dejando entre ellas Una separación de unos 3 o 4 milímetros Como siempre hacemos Cortamos las esquinas en ángulo Y pegamos las pestañas hacia adentro Primero las largas Ahora con la plegadora Voy a marcar estos picos hacia adentro Y pego la pestaña corta Para forrar la parte de dentro Voy a pegar una cartulina De 43 por 19,5 Marco bien las dobleces Y ya tenemos todo forrado Introducimos todos los tarjetones En cada una de las páginas Y ahora vamos a pegar la espina En el lomo Teniendo en cuenta La altura de nuestro troquelado Voy a entintar también Las portadas Y los papeles decorados Los voy a envejecer Con el distresador Ahora pegamos La portada Y la contraportada Para decorar el lomo Voy a cortar Un trozo de lino De 24 por 16 centímetros Y lo voy a pegar Con cola blanca Voy a pegar también Una cinta de esparto Para tapar la unión Entre el lino Y el papel decorado Y ahora todo lo que nos sobra Lo vamos a rematar por dentro Yo aquí tuve un fallo Y es que pegué la espina Antes de rematar el lino Entonces la he tenido que levantar Pero vosotras Primero decorar el lomo Con la tela Y después pegar encima La espina Voy a colocar en el lomo Un bra con una anilla Para ello Voy a agujerear Con el punzón Meto el bra Y por la parte de atrás Cierro las patitas Ahora en esta anilla Voy a colgar Unos cuantos charms Y perlas Que colgué Con una cadena Con una cadena Para tapar La parte de arriba Donde nos queda Al descubierto El trozo de lino Que hemos metido Hacia adentro Voy a pegar Un trocito De papel decorado Y ahora ya Podemos pegar Todos los papeles De las guías interiores Del álbum Para el cierre Voy a colocar Dos ojales Para ello Calculo la mitad De la portada Le hago el agujero Coloco El eyelet O ojal Y lo remacho Con la acropada Lo mismo En la contraportada En estos ojales He introducido Dos cadenas Ahora en una de ellas Le voy a colocar Esta perla A modo de decoración Y ahora En las cadenas Voy a anudar Unos trozos De cinta Me aseguro bien Que estén fuertes Los nudos Y esto nos va a ayudar A cerrar el álbum Con una lazada Ahora vamos a decorar Todo el álbum Por dentro Y por fuera Unos trozos 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 Y este es el resultado Final Unos trozos 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 Hasta luego Hasta luego Gracias.